Y ahora amigos, os invito a vivir un momento épico, emocionante para la historia de España. La guerra de las comunidades, la guerra de los comuneros. El siglo XVI, Herbia. Habíamos conquistado América, habíamos llegado a América. Pero desde Europa nos llegaba un emperador, o alguien que estaba dispuesto a ser emperador del sacro imperio romano germano. A principios del XVI se gestó la última revolución medieval, pero también la primera revolución moderna. O como dicen algunos, la primera gran revolución constitucionalista. Los comuneros comenzaban a cabalgar por los campos de Castilla. Las dos mesetas eran su actuación, eran su campo de batalla. Y se rebelaron, se rebelaron ante el poder que llegaba del extranjero. En 1516, había fallecido Fernando el Católico. Y ya por entonces, el reino estaba algo deteriorado, algo resquebrajado. La economía no iba nada bien, nada abollante. Muchísimo oro era invertido en las empresas del extranjero, en las guerras que manteníamos en el extranjero. Y llegó un regente, el cardenal Cisneros, que no hizo sino preparar la llegada del nieto de Fernando el Católico. Y ese no era otro, sino Carlos I, el que sería Carlos I de España. Carlos I llegó en el Otoño de 1517. Un jovenzuelo que llegaba de Gante, con tan solo 17 años. Y que no gozó, desde luego, no gozó del cariño de los habitantes de la península. Por aquellos tiempos, en España, había aproximadamente unos 7 o 8 millones de habitantes. Miramos los censos, miramos documentos, y es difícil precisar la población de entonces. Pero bueno, podemos establecerla entre los 7 y los 8 millones de habitantes. Por tanto, nos encontramos con un país claramente despoblado. Y por si fuera poco, fuertes flujos migratorios hacia América. Como os podéis imaginar, la situación económica era muy precaria, bastante precaria. Y por si fuera poco, el comercio exterior no era muy bollante. La lana era la gran abanderada de nuestro comercio. La empresa textil. Los comerciantes intentaban salvar la situación. Pero llegó Carlos. Y Carlos tenía una seria aspiración. Ser emperador, emperador de Europa. El poder imperial, el poder absoluto. Y quiere implantar una monarquía absolutista. Y frente a eso, los nobles, los nobles de la baja nobleza, los burgueses, las capas medias, los estratos medios de cada ciudad. Efectivamente, la burguesía y, en cierta manera, el campesinado. La alta nobleza, la aristocracia, estaba al lado de su rey. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Desde luego, la gente de la ciudad, la gente de las diferentes ciudades castellanas, más bien apoyaban la posición del príncipe Fernando. Fernando se había criado en España, había recibido educación española. Pero Carlos no. Carlos no hablaba a castellano. Carlos venía rodeado por flamencos. Flamencos que muy pronto iban a ocupar los sitios hegemónicos en la corte española. Ahí estaba Chebré, el consejero real. El infame Chebré. Pero después de la muerte de Chebré, llegaría Mercurio de Gratinara, el canciller, y, por supuesto, Adriano de Utrecht. Esto, además, crispó los nervios de muchos, porque Adriano de Utrecht, el flamenco, ocupó el arzobispado de Toledo. Eso era más o menos decir que Adriano era el segundo en importancia en la corte española. Los flamencos, por tanto, ocuparon el poder. Carlos, buscando sus reivindicaciones imperiales, subió los impuestos. Estableció subsidios para poder, así, comprar la voluntad de algunos príncipes electores. Quería a toda costa ser emperador. Y lo consiguió, desde luego. La baja nobleza castellana, los burgueses, los hidalgos, los bachilleres, no estaban dispuestos a consentir eso. España quería ser la primera potencia mundial. Pero no a costa de perderlo todo. No a costa de hipotecarnos en Europa. Algo había que hacer. Y las exigencias eran muy claras. No a la entrega de cargos a los extranjeros, a los flamencos. No a la marcha irrefrenable de la moneda hacia Europa. Había que mirar con sumo cuidado el comercio de la lana al exterior. Había que buscar nuevas posturas, nuevas reivindicaciones. Y, por supuesto, no a que se nombrara a dedo a los corregidores de las ciudades castellanas. Muchos están dispuestos a la sublevación. Y esta se va gestando entre 1517 hasta que terminó la guerra de los comuneros en 1522. La situación, como os digo, era bastante tensa. En 1519 llega la noticia. Carlos será nombrado emperador. Esto ya termina, termina por encender a los más sosegados. En mayo de 1520, Carlos I marcha para Quixgran. Allí recibirá el cargo de emperador. Será desde entonces Carlos I de España y V de Alemania. Dicen las malas lenguas que a Carlos le interesaba muy poco lo que había en España. De hecho, sus flamencos, los que estaban en el poder, despreciaban a los españoles. No querían saber nada de los españoles. Les consideraban incultos, de escasa formación, mal preparados. Y eso ya sabéis que siempre nos ha sentado bastante mal. Por tanto, una vez se va a Carlos I de España, deja como regente a Adriano de Utrecht, al alzobispo de Toledo, y comienza a encenderse la chispa del levantamiento. Y esa chispa llega en Toledo, en la ciudad de Toledo. Allí se encuentra Juan Padilla. Allí se establecen los primeros pronunciamientos comuneros. La ciudad de Toledo era una de las más importantes del país. Juan Padilla se encuentra con su mujer, María Pacheco. La ciudad es muy fuerte. Y aquel estímulo de Toledo empieza a recorrer como la pólvora todas las capitales de Castilla. Y Segovia se incorpora al levantamiento. Y llegan otras. Ávila, Valencia, Zamora, Toro, Medina del Campo, Medina de Río Seco, Guadalajara, Cáceres. Muchísimas. Se puede decir que el levantamiento comunero hay que centrarlo sobre todo en las dos mesetas, porque es Castilla, y bueno, pues en algunas zonas, pero bueno, apenas, con muy poca importancia. Por tanto, las acciones, a partir de ahora, se van a centrar en tres puntos. En el norte, Burgos, la decisiva Burgos, la gran capital comercial de Castilla. En el centro de Castilla, en torno a Valladolid, tendremos también muchas operaciones militares. Y por supuesto, Toledo, que se mantendrá como reducto inexpugnable hasta el 3 de febrero de 1522, en el que caerá. Algunos nobles se suman al levantamiento. Parece que nadie les puede parar. En ese momento, el ejército real, el ejército de los imperiales, los afines a Carlos I, están bastante desorganizados y con falta de recursos. Recursos humanos llegarán desde Navarra, recursos económicos llegarán desde Portugal. Se empiezan a organizar los dos ejércitos. En principio, los comuneros no quieren enfrentamientos directos. No cuentan con muchos efectivos. Quieren simplemente escaramuzas sin mantener una situación hasta llegar al pacto, a la negociación. Que se mire por sus intereses. Sus derechos están muy claros. Ellos pretenden reunirse. y establecen una junta santa y el epicentro de esa junta santa es Ávila. Allí se produce un hecho y es que el antiguo corregidor llamado Rodrigo de Tordesillas es sacado de la sala donde se han reunido los comuneros, sacado a patadas y al día siguiente ahorcado. Es una postura clara y muy diáfana. Los comuneros ya saben lo que quieren y desde entonces los imperiales también. Y comienzan los enfrentamientos. Idas y venidas. Más ciudades se van sumando. La junta santa ya tiene 15 ciudades. Miles de hombres están levantados en armas. Y las batallas están a punto de llegar desgraciadamente para todos. Los imperiales toman en algunas ciudades. Pero Juan Padilla y ya con sus aliados, con sus amigos, ahí estaba Juan Bravo el corregidor de Segovia, ahí estaba Francisco Maldonado desde Salamanca y otros, por ejemplo, el obispo de Zamora, Antonio de Acuña. Aunque Antonio de Acuña más bien pretendía una guerra particular, él ambicionaba el arzobispado de Toledo, sabía que el que tuviera el arzobispado de Toledo sería el segundo en importancia en el país. Y de Acuña quiere detener ese arzobispado, por eso centra sus operaciones militares en aquella zona. El conde de Salvatierra, uno de los pocos nobles que se incorporaron al levantamiento comunero, el conde de Salvatierra hostigó la zona norte, la zona de Burgos, hasta prácticamente el fin de las hostilidades. Idas y venidas, enfrentamientos, Juan Padilla se acerca a Tordesillas, ahí se encuentra Juana, la reina madre, ahí estaba Juana, la madre de Carlos I. Juan Padilla quiere que Juana sea reina, y aquí vemos que Juana no estaba tan loca como decían. Juana decidió no asumir eso, Juana no quiso ser reina, Juana desestimó la posibilidad, y con eso evitó un enfrentamiento cruel y sangriento, un enfrentamiento civil que hoy se le ha dado el traste con la vida de muchos, muchos, muchos españoles. ¿Decidió bien Juana? Pues la historia nos ha dicho que sí. Aún así, el centro de operaciones pasa a Tordesillas. Los comuneros cada vez tienen más importancia, cada vez son más numerosos, las ciudades siguen apuntándose. Parece que algo va a ocurrir, Carlos I se encuentra en el extranjero, y bueno, en principio, viendo que tenía varias sublevaciones, porque además de los comuneros estaban las Germanías, en Valencia, pues decide bajar los impuestos pensando que era un simple problema local, pero no, la cosa era más grande, la cosa era más allá. Los comuneros quieren que los corregidores sean elegidos a propuesta de ellos, que cada alcalde sea elegido por el pueblo. Por eso se dice que es el primer levantamiento constitucionalista. la constitución contra la monarquía, contra el poder real. Y por si fuera poco, los campesinos se suman al levantamiento. Esto es difícil para los comuneros porque los altos nobles, los aristócratas, entienden que su poder se ve amenazado. Los campesinos, más que luchar contra Carlos I, luchan contra los señores que dominan los territorios que cultivan. Y esto es grave. Por tanto, los nobles que estaban muy bien preparados y con ejércitos preparados y dispuestos, se suman al esfuerzo de Carlos. ¿Qué ocurrirá? Muy sencillo. En diciembre, los imperiales toman Tordesillas. En una batalla tremenda e impactante, Tordesillas ha caído. Pero llega a enero. Los comuneros estaban muy lejos todavía de ser vencidos. y miles de hombres se preparan para el gran combate. Había una posición que había que tomar. Torre Lobatón. Torre Lobatón era importante, era vital, era una fortaleza inexpugnable. Pero Juan Padilla logra someter a la guarnición y se hace con Torre Lobatón. Y allí se fortifica, allí se prepara. Los imperiales reciben una nueva victoria. Y es a nosotras sino que el levantamiento de Burgos se ve sofocado rápidamente. Los comuneros no llegan a tiempo para ayudar a ese levantamiento. Y por tanto el frente de Burgos cae estrepitosamente. Burgos cambia de bando. El conde de Salvatierra queda operando por la zona pero ya muy menguado en cuanto a fuerzas. Y nos vamos acercando a la fecha del 23 de abril. Aquí tenemos a Juan Padilla como gran capitán general de la tropa comunera con sus hombres, con sus capitanes, Juan Bravo, Francisco Maldonado, Pedro Pimentel. Se encuentran en Torre Lobatón. Y allí tienen unos cuantos efectivos. Pero la desesperación empieza a hacer estragos en la tropa. Habían llegado refuerzos de varios puntos. Por ejemplo, Madrid, una ciudad comunera. Madrid se había levantado también. Y había unos cuantos hombres, 6.000 hombres se consiguió reunir al final. Pero hubo muchas deserciones, muchísimas deserciones. La gente se desesperaba, la gente no cobraba, la gente estaba aburrida, la gente se iba. Y Juan Padilla ve cómo se van acercando las tropas del enemigo. Demasiadas lanzas, demasiados escopeteros, demasiada artillería. Juan Padilla está dudando. ¿Qué debe hacer? ¿Atacar? ¿Salir? ¿Buscar refugio en la cercana ciudad de Toro? Piensa el asunto demasiado. Y tanto lo piensa que al final comete muchos errores tácticos. Las tropas que llegan desde el Condestable de Castilla, enviadas desde Burgos, llegan y se unen a las del Almirante de Castilla. Y forman una formidable tropa. Cuando Juan Padilla toma la decisión ya es demasiado tarde. Con sus 6.000 hombres sale de Torre Lobatón. El 23 de abril de 1521 era un día tremendamente lluvioso. Una feroz tormenta sobre la zona. Los hombres cansados, hostigados, salen de la fortaleza. Quieren llegar a Toro y allí hacerse fuertes. Pero los imperiales estaban al tanto. Y el conde de Aro no estaba dispuesto a dejar pasar una oportunidad semejante. Los 6.000 hombres con escasa caballería, apenas 200, 300 jinetes, están en plena huida. El conde de Aro se percata de ello y lanza a su caballería. 600 hombres perfectamente preparados se lanzan contra las tropas comuneras. Estamos cerca de la aldea de Villalá, en el puente llamado de Cierro. La caballería imperial impacta contra los comuneros. Y estos quedan tremendamente desorganizados. Los hombres caen a decenas. Ni siquiera han podido preparar una formación de combate. Muertos por doquier. Juan Padilla se desespera. Sus hombres empiezan a escapar, empiezan a huir. A todo esto, Juan Bravo y Francisco Maldonado consiguen hacerse fuertes en la aldea de Villalá. Pero las arengas de Juan Bravo son insuficientes y los imperiales arrasan. La estimación de bajas es pues muy, muy, muy imprecisa. Podemos hablar de unos 200 a 1.000 hombres muertos por parte de los comuneros. La batalla se convierte en una auténtica carnicería, en una refriega. Los comuneros son desorganizados. Los que logran escapar intentan llegar a toro, pero son perseguidos y capturados. Es el desastre total para los comuneros. El desastre total para las ambiciones de las ciudades de Castilla. Los nobles cercanos a Carlos se frotan las manos. Han conseguido en un solo día desbaratar todo el levantamiento comunero, la última de las revoluciones. Lo consiguieron en poco tiempo. Los líderes son capturados. Juan Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, Pedro Pimentel, son capturados allí mismo y en un juicio sumarísimo ejecutados al día siguiente. La noticia corre por toda Castilla. Los escasos combatientes que quedan dispersados por la meseta pronto se entregan o escapan. Ya nada se puede oponer al poder imperial de Carlos. Solo queda un último reducto y ese es Toledo. La mujer de Juan Padilla, María Pacheco, se refugia allí con sus últimos leales y logra aguantar hasta el 3 de febrero de 1522 donde ya agobiada por la falta de provisiones, de falta de municiones, la falta de efectivos, escapa, se esconde y escapa a Portugal donde acabará sus días. María Pacheco, una auténtica heroína llamada por todos la Leona de Castilla. Dicen que más dura y más fuerte con más carácter que su propio marido Juan Padilla. Juan Padilla, un jovencito, murió con 30 años apenas. Fue el fin de ese levantamiento. Fue el fin de una aspiración sana y noble. Y también, hay que decirlo, Carlos I de España y ahora quinto de Alemania, se fijó decididamente en España. Sí, aquel levantamiento le hizo pensar, le hizo reflexionar y los nobles flamencos fueron depuestos. Adriano Dutrec fue nombrado papa poco después, pero Carlos I volvió a España más decidido que nunca a ser español. Aprendió el idioma, se implicó en la situación, bajó los impuestos y desde entonces la historia de España ya la conocemos. El nuevo enemigo era Francisco I de Francia y sus invasiones en Navarra provocaron que muchos comuneros se rehabilitaran, consiguieran el perdón, marchando a las guerras en Navarra. Muchos fueron perdonados, pero otros 23 líderes fueron ejecutados sin compasión dos años después. aspiraban al autogobierno, aspiraban a unas mejores condiciones en los impuestos, querían elegir a sus corregidores, a sus alcaldes, querían que el comercio de la lana fuera justo y equitativo, querían que la riqueza de España no saliera al extranjero a pagar guerras injustas, nobles ideales, causas que se podían seguir perfectamente. El movimiento comunero supuso un antes y un después y desde luego todo lo que pensaba aquel joven rey llamado Carlos se cambió posiblemente gracias al empuje de aquellos hombres, de aquellos héroes. Y desde aquí nuestro homenaje a Padilla, a Maldonado, a Bravo, a Pimentel, Pedro de Ayala, el conde de Salvatierra, luchando hasta el final el hombre con lo que podía, lo intentaron y de alguna manera lo consiguieron. Las guerras comuneras el primer levantamiento constitucional, la primera revuelta de la edad moderna española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!